Para los que están festeando a gusto, arriba la copita pues, lo que están brincando por ahí, me voy a tomar la copa y eso, saludito, probablemente ya Para que cante el a gusto, ¿listo? De menos Te has olvidado que mientras tanto yo, te seguiré esperando, no me he querido ir Para ver si algún día, que tú quieras volver, me encuentres todavía, por eso aún estoy ¿Dónde? Con los mismos vacaciones y con la misma Eso Para que tu mujer, no encuentres nada extraño, y sea como ayer, y nunca más te carenó, dice, probablemente soy ¿Qué cosa? Spire Why is it closing a fucking car? Everyone's chilling Chilling with the leg, listen to the music, what's happening? ¿Qué? ¿Qué? Maybe you'll find the sugar on it There's no water It marks your face, it's like sugar on it I didn't know the sugar tent Conic is not water I thought it was better Just better Oh, maybe the sugar went bad Ah, I'm so tired Ah, we just go to bed And sleep Why does it make you feel better since you didn't want to? Why does that make you feel better? Y sea como ayer, y nunca más te carenó, pero padremente soy ¿Y qué cosa? Pidí a la noche Se me olvidaba, allá atrás, que me amos terminado, pero nunca volverás, dice, que nunca me quisiste A mí está, que voy a compartir Se me olvidaba, otra vez, que se te olvidó, que solo yo, te quise Muy bien, un abrazo para ustedes Ejeballos Pidí a la noche Pidí a la noche